Bueno, aquí estamos en casa de Carlos, en Moncada. Ahora Carlos, ¿qué es esto? Ese es uno de los que vuelo, es mío, cruzado. ¿Esos son los de Mallorca? Sí, esa es la línea del de José. Mira lo que viene, mola. Tiene que hacer la línea suelta, ¿no? Este es otro de las líneas de José, que le he echado a los pepullones. ¿Esta mañana es cerrado, Zurita? Ah, una pica, ¿no? Sí. Es enorme. Bueno, pero he cruzado también, todos estos son cruzados. ¿No tiene que ver con el otro de arriba? No. Y este que tengo bajo es hijo. Este bajo, este es muy joven, pichoncito. Ese es hijo de este de aquí arriba. Es una máquina. No sé si es muy joven. A ver esa clave de la cámara, que está ahí, no sé qué es el págavo y qué... Si es por la luz, tío. Ese está atento, ¿eh? Hombre, claro. Dice, como se escape, lo cojo, no te preocupes. Está gastado, ¿eh? Ahí para las capturas. No, es que ahí tengo un Zurito que pillé con una hembra mía que está muy chunga, tío. No, 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 no me pone. Pero, fíjate, no me pone y le paso los huevos y los saca. Mira la trampita que tiene el calvo. Está guapa. Es ingeniosa. Esa es la que si entra por delante, cuando se pone a llamar, ya se queda ahí. Claro. Y luego, mira, tengo esta hembritana, ¿no? Que saqué un pichón de este palomo con una hembra que tengo aquí. Pero el tío, no, no, no los cría, no, no. Les mete un... Sí, es tan nervioso, tío, que no los cría. Y me toca estar criándolo yo, tío. ¿Empapusándolo? Sí. ¿Ya ves? Pero me toca estar dándole yo papilla, no, no. Mira, me sabe mal, tío. Si no se hubiera muerto ya. Tengo la hembrita ahí, ¿no? Esa hembrita es muy buena, tío. Claro, poquito a poquito le voy dando yo, ¿sabes? Con... Le doy papilla de esa de cinco cereales de bebé. Con la jeringuilla. No tenga azúcar ni nada de eso. Yo le he dado esa también, con esa salen adelante, eh. Sí, sí, sí. Es guapo. Es guapete, ¿no? Sí, con agua, claro. Yo cuando tengo que hacer eso le meto una buena por la mañana. Y hembrita tengo dos. Bueno, tengo esta. Esta, tío, me mola mucho. Es que esta puso un huevo ahí. No, no, mira. La tengo ahí con ella. Sí, parece ahí... Mayorkinita, vale. Sí. Y luego tengo esta otra. Que son hermanas las dos. Por favor. Esta otra de aquí. Una vallita. Esa es vallita. Vaya colorcito, eh. Está chula. Ahora sí que la huelas así, ¿no? En celos, ¿no? Sí. Esas dos, esas dos son hijas de esta. ¿Son hijas de este? Del solo este. Que este le encerraba, ¿no? Doscientas mil. Este. ¿Este cuántos años lleva aquí? Sí. Este tengo, por lo menos, cinco años o por ahí. Es el padre, también lo tenía, pero se lo envía José el de Palma y me he quedado este. Está chulo este palomo. Está chulo el palomo. Está chulo, tío. Está chulo, tío. Estás mirando a ver cómo estás en la... Y ahora, mira, tengo de ese palomo, ¿vale? Tengo dos pichones. Este pichoncito con esta hembra y este otro que lo pasean los zuritos. Ah. Mira qué guapo está ahí. Mira el cajón que tiene ahí. Este es el improvisado. Este es para criar. No, no, mira. Mira cómo está el pichón ese. Este me cría, no, no. Ah, pero está grande, coño. Sí. A ver, es que zuritos son más criados. Sí, sí, sí. Este zurito es más listo que el hambre, enano. Y esta hembra es vieja ya, que no me pone, tío. Pero le paso los huevos. Y los cría, enano. Ahora le paso un huevo. Mira, tiene este huevo, que se lo he pasado. Que no sé si será bueno de la canela aquella, tío. Porque la canela, las veces que la suelto y la pisa algún macho mío. Sí, te pone huevo, ¿no? Y el otro día me sabía mal y le puse el huevo a este. Pero este está ya, enano. El zurito ya está amansado ya, eh. Sí. Este va a ser de cabezorna, ¿no? Mira cómo está. Sí. Está guapo, tío. Pico corto. Mira cómo está alimentado eso, eh. Sí, sí. Ese, ese... No, no, pero ese zurito, tío, es... Ese no me separo de ese zurito, eh. Anda, ¿me he visto? Es que el tío... El volaba ahí. Piedecría. Sí, pero se nanaba, torraba... Está guapo, eh. Se ha alimentado. Sí. Y ese que tiene el bichoncito pequeño... Sí. Ese yo creo que será el verita, ¿sabes? Veamos cómo estira. Veamos cómo estira el tío, eh. Sí, 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 eh. Vamos a la animada ahí arriba, eh. Este lo meteré en el caja. ¿Ese es tuyo? Sí. Este ya está... Este ya está... ¿Ese quién te crees qué es? Este ya está a punto de comer, solo. Sí, este que yo creo que ya está a punto. Pero eso lo tengo ahí, no, no. Ahí está. Es que esa, si me sale hembrita... Si me sale esa hembrita... Si me sale esa hembrita... La hembra esta que ya no pone... Y me quedaría con esa. Va, que esa tiene que quedar... O pongo la canela ahí, ¿sabes? No, ¿qué le has traído? Vamos a ver. ¿Ese qué es el colavuelta? Tú díselo ahí, Carlos. ¿El colavuelta es un buen palomo o no es un buen palomo? Sí, ese le he cogido un montón, eh. Vamos, porque este no le saca el máximo, macho. No le saca el máximo porcentaje. Pero también porque verán mucho allí, ¿no? ¿Eh? Que ven a los otros palomos, ¿no? No, no es nada. Yo lo tengo todo cerrado. ¿Y este qué es hijo de ese? Sí. Pero con la gavina. Sí. Ya salió azul. ¿La hermana salió azul también? Sí. Mira, ¿ves? Tiene un toque maroncillo, pero eso cuando muda se le llega, pero... Claro, tiene la misma cara y todo, eh. Y ha salido como el padre, ¿no? Como el brazo, ¿no? Sí, súper nervioso, tío. Súper nervioso. Ah, pero eso nervioso da igual. Si trae paloma, ¿qué más da? Sí, sí, claro. Si las encierran a lo mismo. Lo nervioso, eso es el carácter de palomo. ¿Qué pichoncete? Mientras no lo pique a la paloma y traiga paloma y sepa echarse y todo. Cuatro meses o cinco. Sí, ese tiene la misma de aquí, sí. Ese es bueno para enseñarlo aquí. Claro. Ahora te empiezas a dar más de nuevo. Lo que me molaría es meterlo aquí. Pero bueno, lo pondré aquí de momento. A ver, eso para enseñar ahora. Ah, enseñar con la canela esa, ¿no? Sí. Con la vallita. Ah, está asustado. A ver que salga la... A ver, lo que pasa es que esta le es un palado, porque este va a... Ah, ahora. Ah, pero mira. Un pichoncito, mira. Sí, ya tiene celillo, ¿no? Claro. Se lo tenía ya robo ahora. Sí, sí, sí. Pero ha empezado a volar. Y no pica, ¿eh? No, no, no. Está extrañado, ¿eh? Está bien, está bien. No está ni en su casa. Que no pique. Hay un vídeo... Ah, ahora ha picado un poquito. Pero porque no está en su casa. Ah, pero es que ha picado hace rato. No pasa nada. Vamos a ver. Tiene que amansar un poco más. Pero mira. El comedero está cogido. Sí. Tiene que ir por ahí. Ah, con la vuelta. Ya verás, ese pinchancete. ¿Sí? Yo creo que sí. Claro, no, no. Ahora se emparecen ahí. Ah, pero tú pregúntale a Carlos qué es lo que tienes que hacer para que el Asun te coja palomas, ¿no? ¿Qué? Que le pregúntale a Carlos qué es lo que tienes que hacer para que el Asun coja palomas, porque tú estás verde, tío. No, no. Que déjalo a tiempo. No, pero no pasa nada. Al final las cogerás. No, de seguro. Si las tienes, las cogerás. Ahí está. Porque mira aquí, mira esto aquí como está. Aquí no hay nada. Que no vea nada. No, no, yo no. Y que esté él solo. Claro. Y no ponerle hembra, tío. Que casi veía. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pues lo que hago, yo lo vuelvo así. A oscuras y uno a uno. Claro. Lo que tiene que hacer es para encerrarlo. Como me preguntaste una vez. Oye, le suelto una paloma para encerrarlo. No, no, no. Eso fue una palomita de mierda. No, pero esas cosas atrasan al palomo un montón. Claro. Pero claro, yo estoy aprendiendo. Por eso pregunto. Claro, porque si no él ve y no... Claro, no. No, porque siempre imagina que está en casa y ya está. ¿Para qué va a buscarlo afuera? Y ya está. Salió por ahí a bolas de palomo. Lanzó por todo esto aquí. Ya verás. Al final las cogeréis. Hombre, en un grupo... Ya pero de todas maneras, De todas maneras se ha borrado con las caras. No, pero ahora lo que se coge es pichones deportivas así de la suelta. Y ahí es que en mi pueblo no hay nada, tío. Además tengo un hombre ahí que me está castigando. Me ha castigado la hija de la chata con ese, que estaba partido la paloma esa, pero como la vuelo, yo la vuelo, se perdió, iba a romper el cielo y... Pero da igual, una menos. Luego tengo la mallorquina, que esa no me la quitan ni para atrás, un año entero volando. Pero la que te quedaron, que era la gavina esa. Esa la tienes, ¿no? Esa es la que digo, que esa no la cogen ni para atrás. Esa no la cogen. Si ya está la vuelo en cero, ¿no? Claro. Es como de la sembra hay que volar. Ahí tiene uno que parece una piedra, macho, no salen del tejado ese de ahí. Es verdad, yo no veo vuelos nunca, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Por ahí paloma? Sí, y ya está, va, y viene, va, viene... Pero es que se ve que están... Me la voy a contar aquí porque...